Hola a todas, bienvenidos a mi canal. Ok, disculpen a mi perrita Amanda going crazy. Bienvenidos a mi canal nuevamente. Espero que hayan tenido un fin de semana lleno de cosas muy positivas, cosas que los llenen en su día a día. Y bueno, aquí estamos una vez más haciendo un tutorial con mucho amor para todos ustedes. Entonces, en el día de hoy vamos a hacer un look bastante smoky, bastante glittery, o sea, va a ver bastante glow, para darle como un toque como diferente al smoky eye y que puedas jugar de diferentes formas, con diferentes colores. Simplemente te voy a dar como una idea. Voy a utilizar bastantes cosas que no había usado en mis tantas bolsas de maquillaje que tengo. Después, si quieren un tutorial de qué es lo que llevo en mi día a día, o sea, una bolsa de maquillaje bastante real, qué es lo que uso, qué es lo que más me gusta usar día a día, me dejan sus comentarios abajito y con mucho gusto les hago un videíto. Así que si deseas ver este video, quédate conmigo. Así que primero lo primero, ya me puse mi pincha de, creo que de gata, ¿no? Yo, el primer que más me gusta es este de Prime Correct, de Milani. Es bastante simple, se me había acabado el mío de professional y necesitaba algo de ya para allá, tenía una boda. Y dije, bueno, voy a ir a Stevens para ver qué depara el futuro para mí. Y conseguí este de Milani, es bastante bueno. Bueno, es para Perfect Redness and Pore Minimizing. Cuando dicen Pore Minimizing, es un sold. Ahora vamos con las cejas. El mío, o sea, mi favorito que me está encantando ahora mismo, es el Brow Powder de E.Cosmetic. E.Cosmetic, perdón. Es en el tono Tau. Ni tan cenizo, ni tan chocolatoso, ni tan negro. O sea, es un color que se mezcla muy bien con el tono de las cejas. Lo que a mí me gusta hacer... Y disculpe que vean para allá, sino que allá veo... Allá tengo mi espejo. Lo que me gusta hacer es que el efecto de las cejas, y siempre me han gustado ver las cejas así, que se vean un poco más fuertes en lo que es el arco, o sea, en la colita, así les digo, de las cejas se vea mucho más fuerte, y en la parte de adelante se vea un poquito más... No se vea tan fuerte. Me gusta mucho agarrar la misma forma de acá arriba y bajo. Por eso la que me hace las cejas tiene que ser... O sea, la man que me hace las cejas es lo máximo. Yo nada más tengo que dibujar. Disculpen que tenga mi espejito acá abajo, pero yo necesito mucha ayuda. Así que en un momento vengo con las cejas espectaculares. Ya vengo. Ok, ya más o menos arreglamos el desastre de mis cejas. Encontré bastantes espacios calvos, así que pudimos arreglar un poco eso. Ahora lo que me gusta hacer es tomar un concealer, un corrector de tu mismo color de piel, o similar al color de tu piel, y vamos a limpiar en estas partes de aquí. Voy a usar el de Maybelline Fit Me en... Sand Sable, tono 20. Y esta brochita de Morphe, que es la M4-3. Agarro lo que es... Lo que sale de aquí. O sea, que sería este poquito de acá, porque no queremos usar y volvernos locos. O a veces también. Pero tengan mucho cuidado, porque de la misma brocha... Sale mucho producto. Agarro lo que es el arco. El arco lo dibujo. O sea, estamos dibujando otra vez nuestra ceja. Hasta lo largo, largo, largo. Ahí estás dibujando. O... Trazando tu ceja. Vamos a ir en la parte de arriba. Dejas una... Notar arriba. Agarro lo que es mi Beauty Blender. Y disculpen que está tan... Focó. Y... Vamos a tapear un poquito. Así dándoles toquecitos para que... Se... El producto empiece a... Mezclarse con... Con tu piel. Ok. Ya que tengo las cejas bastante... Enmarcadas. Traten siempre de usar... El corrector poco a poco. Vayan construyéndolo, construyéndolo. Hasta donde ustedes vean que de verdad ya están bien marcados. Ahora... Vamos a ponerle nuestro... Se le dice como... Eyebrow Mascara. Este es el de L'Oreal Plumper. Está tan amado que ya no tiene nombre. Pero... De verdad que esto es lo máximo. Esto de verdad... Al final del día tú ves tus cejas en el lugar que tienen que estar. Ok. Ahora vamos con los ojos. Aquí tengo bastantes paletas y colores. Que... Creo que van a ser mucho de su agrado. Aquí tengo mi C Palette. Que está bien amada. Literalmente bien amada. Aquí tengo esta línea de aquí. Tengo de Makeup Geek. Que de verdad que esa es una excelente marca de sombras. Cuestan como 6 dólares cada una. Y de verdad que son bien pigmentadas. Esta línea de acá. Y esta línea de acá son singles de Morphe. Vamos a comenzar. Me gusta poner el corrector. No lo hemos puesto todavía. Pero me gusta poner el corrector. Como el primer de los ojos. Siento que... No sé. Siento que da... Da lo mismo. Da la misma cobertura que comprar... Un primer para los ojos específicos. Siento que da la misma cobertura. Voy a usar mi Beauty Blender. Que disculpe que está bien... Bien sucia. Pero no importa. Después... Después ya la hago. Es que la usé hoy. Por eso es que... Está así toda... Destruida. Ahora lo que van a querer comprar... Sí, de verdad que sí. Es... Un buen desmaquillante de ojos. Porque no es la misma... Los mismos ingredientes que usan para el desmaquillante de la cara que de los ojos. De los ojos un poco más delicados. El de la cara, por supuesto... Por supuesto tiene que ser delicado, pero... Eh... Consígase un buen... Vamos a usar esta sombra... De Wet n Wild... De Wet n Wild... Que está prácticamente vieja. Voy a usar una brocha bastante ancha y fluffy... Para que pueda llegar a todas partes del ojo. Ya que es un... Solamente es una... Una sombra para que... Para sellar. Ahora vamos a usar... Este color que está aquí. Que ya ven que ya... Ya toqué... Ya toqué fondo. Eh... Se llaman Caramelize de... De Morphe. Estos... Los singles... Más que de las... De las mismas paletas... De Morphe son bien... Pigmentadas. Vamos a ponerlo en la cuenca... De nuestro ojo. Exactamente en la cuenca del ojo. Normal. Ese es nuestro... Tono de transición. Tantos espejos... Y me siento que... Tantos espejos. Tengo uno aquí... O sea, claramente. Otro acá... Y otro por allá... Y entonces siento que... Este es el único que me siento. Ahora vamos a ponerlo un poquito más arriba... Donde está el... El hueso del... Llegando al hueso de la ceja. Ya que tengo mucho ojo. Esto es... Blend, blend, blend. Te puedes quedar aquí. Sobre 200 horas y todavía... Sientes que no he llegado a ningún lado. No, mentira. Esto es... Pura paciencia. Si ustedes quieren maquillarse bien... Y verse bien... Tengan paciencia. Que esto... Conlleva bastante. Ahora vamos a tomar... Este... Chocolate un poquito más... Eh... Bueno. Mucho más así como... Café. Café soso. Y lo vamos a poner... En... El... El párpado móvil. Vamos a conectar... El párpado con la parte de adelante del ojo. En verdad yo no soy... Eh... Doctora. Así que la parte... Yo le digo... Parte de adelante del ojo. Asegúrate que quede... Bien... Bien chocolatoso. Porque entonces no va a tener efecto, niña. Métele. Si ustedes ven que esto parece un... Un mes. Por algo no me puse la base primero. Esta cámara no está haciendo justicia. Con estos colores. No me parece. Y disculpen a mi perrita. She's going wild. Y no me avisa cuando se pone wild. Ahora vamos a... En la parte V. Del ojo. Vamos a ponerlo más oscuro. Ahora voy a utilizar... Este que no lo he usado. Que es la de la paleta que le estaba haciendo. De Reblend. Estos son los que no he usado todavía. Vamos a darle un poco más de... De profundidad. Y tú lo llevas hasta donde quieras llevarlo. A mí me gustan las cosas bastante darks. Como mi alma. Voy con el otro ojo. Y ya vengo. Ok. Ahora para unir. Y que todo se vea bastante uniforme. Voy a usar el mismo color. Que usamos de... De transición. Quitamos el exceso. Y vamos por todo a la parte de arriba. Para unir todos los colores. Y se vea como un fondo bastante amigable. Como ven, tengo mucho espacio en los ojos. Mis ojos son gigantes. Así que tengo que abarcar bastante. Blend. Blend. Ah, by the way. Este es un Morphe M411. Por supuesto que no van a ver. Pero este es un Pencil Brush. Que en verdad lo uso también para difuminar. Hacer exactamente lo que estoy haciendo. Que es unir los colores. Y que todos queden bastante unidos. Como un Double Check. Usé el que usé. El que usé para este. El segundo color que usamos. Winshy Wiper. Acuérdense. Winshy Wiper Motion. ¿Están viendo? Como estamos quedando. Esto se va a ver al final. Se los prometo. Crean en mí. Crean en mí. ¿Ustedes no les pasa que... A veces ustedes tienen una idea en la cabeza. Y... Termina siendo... Todo lo contrario. A lo que tenías en la cabeza. Y a veces. En ciertas partes. Cuando Dios te acompaña. Las cosas salen bien. Y te gusta más. De lo que hiciste la primera vez. Ok. Ahora vamos con... El eyelid. Con el párpado. Y vamos a usar la paleta de Crown. La que les enseñé también a mis favoritos. Y lo vamos a poner en toda esta parte de aquí del ojo. Ok. Ahora vamos... Con... Wild Thing. A mí me gusta ponerle el Pix Plus. Así que... Vamos a ponerle un poquito. You're doing a mess, María. You're doing a mess. Un broncecito. Pero un bronce bastante tenue. Trato de ponerlo... Hacia abajo. No... Haciendo como que... No. Así lo hice al comienzo para que... Se esparciera. Pero... Siempre me gusta ponerlo... Así. Toquecitos. Pero para abajo. Ese es un truco que... Eh... Lo vi en uno de los videos de... Hurush. Creo que se llama Hurush. Que es la que maquilla a las Kardashian. Y la que maquillaba a Kylie Jenner. Y ella siempre decía que... Eh... Hagan toquecitos para abajo. Ya, María. Estás pasándote. Ahí lo ven. Es que la cámara... No estás haciendo justicia. Súper bonito. Súper, súper bonito. Y complementa muchísimo... Con ese chocolate. Así. Ok. Lo que sigue... Es... Delineador. Y voy a seguir con el otro ojo. Así que... Ya vengo. Espérame ahí. Ya yo ven. Ok. Se me olvidaba ponerle un tintín de negro. Yo sé que es too much. Pero... Hay que hacerle honor... Al smokey eye... Original. Eh... Siempre pongan el color del... Del párpado. Y... O sea... Siempre lo pongan hasta... Que venga la V. Y vean el color más oscuro. Porque ahí es donde ustedes paran. Ahí es donde va a venir la diferencia. Y el toque, ¿no? Ahora vamos a venir... Con el... Delineador. Y las pestañas. Y la parte de abajo. Eh... Les voy a enseñar el que uso. Porque esto sí no lo puedo hacer en... Se me hace muy difícil. Y yo no lo puedo decir. Hacer en la cámara. Pero uso el de... El de Kat Von D Tattoo Liner. De verdad que esto es... Very... Very long wear. Ahora vamos a usar... Ya. Estamos listos con los ojos. Eh... Ahora vamos a usar... La parte... De abajo. Yo soy muy mala para estas cosas. Me gusta usar uno así. Bien... Eh... O este que está aquí. Uno que se vea bien angular. Eh... Porque... Queda un poquito más preciso el color. Y el color queda bastante... Lineal. O sea, no queda como que... Voy a tomar el chocolatito así... Oscurito. Este cafecito que está aquí. Para seguir dándole forma. Mis ojos se ensuciaron. Yo uso lentes de contacto. Y uso lentes para ver desde que tenía... Los lentes de ver. O sea, los de aro. Claro. Para ver. Eh... Los de aro los uso desde que tenían como... Siete añitos. Y siempre me regañaban porque digo... Yo no sabía... El... El valor de la responsabilidad. Así que... Yo siempre estaba... Eh... Perdiendo mis... Mis lentes de aro. Hasta que tuve como... Diez años. Que... Empecé a usar los lentes de contacto. O sea, igual estaba súper joven. Así que... ¿Qué tal? Ahora, eh... Acaba de llegar mi mamá. Y se me quedó mirando. Dije... ¿Qué estás haciendo, criatura? ¿A qué te dedicas a estas horas de la noche? Porque son como las doce de la noche. O sea... Pero bueno. El show tiene que continuar. Aunque sean las mil y media. Voy a usar este... Eh... Se llama... Este es muy bonito. Se llama Crystal. De Morphe. Todavía estamos en Morphe. Eh... Badoe y todo. Las sombras que he usado. La mayoría han sido de Morphe. Y todas mis brochas son de Morphe. Vamos a ponerlas en... El lagrimal. Este es como un Pencil Brush también. Eh... Se le dice como Detail Brush. No me pregunten cómo se dice en español. Porque no sé. No sé. Ok. Para pestañas. Uso esta de... Butter London. Dice Double Decker. Y uso esta de Rocket. Que es la que no he visto. Mi blog. Estás en deuda conmigo. Uso esta primero. Y esta de última. Hago como un Zig Zag. Este es el... Como quedan. Quedan... Están viendo. Quedan... Bien. Así como de muñeca. Pero esas... Esas muñecas así dije... Shooky. No mentira. En verdad yo no uso Falsies. Porque... Digo. Tengo las pestañas muy largas. Quiero probar las de House of Lushes. Que ya hice una... Una compra. Espero que me lleguen pronto. Vamos con la cara. Este me encanta. Y perdonen que esté así como sucio. Este es de Catrice Cosmetics. Lo puedes conseguir en el super. En el... Bueno en el chinito. No creo. Le da un... O sea... Como si hubieras dormido. Mil años. De verdad que se los recomiendo. Muchísimo. Y ahora voy a... Difumilarlo con mi... Esponjita. Esta es la de Real Techniques. Y de verdad está bien sucia. Pero... Prefiero esta. Que la Beauty Blender. Porque esa si se pone más sucia. El producto tienen que... Difuminar. Difuminar. Dale toquecitos. 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 Ahora vamos con... Mi base favorita. De la farmacia. También. Si quieren hacer este look. Para alguna boda. Alguna... Eh... Algo bastante... Eh... Aunque necesitas algo bastante mate. Y que te dure toda... La fricking noche. Ya te digo. Espérate. Esta de Smashbox. Que es... Studio Skin 15 Hour Wear Hydrating Foundation. De verdad que esto es... Esto es... Crazy Glue. La vamos a usar... Como no tiene un pump. Trato de usarla bastante moderado. Es el único malo de esta base. Que no tienes como un control con el... O sea... No tiene un control de cuánto sacas. Eh... La de Smashbox si tiene un... Un... Un pump. Esta más o menos es mi color. Me gusta como queda. No quedo tan... Entonces con lo que me queda en mi mano. Pero como no tengo plata para una... Paleta. Y... Simplemente... Lo agarro. Y me lo pongo en la cara. Acuérdense de ponerse hasta en las orejas. Porque aún no crean... Hasta ahí llega la base. ¿Ok? ¿Ven? Se ve bastante... Responsable. Para ser de... De la farmacia. Está súper. Ok. Ahora vamos... Con lo que es... El... Contour. Eh... Mi paleta de contorno favorita. Es la de Shade... En Light Palette. De... Kat Von D. De verdad que está bien amada. Esto hubo un... Una pérdida en la familia. Así que un momento de silencio. Ok. Ya. Eh... El color que vamos a usar es este del medio. Se llama... Shadow Play. Voy a usar esta de Real Techniques. Voy a... Calcular desde la punta de mi oreja hacia abajo. No tienen que hacer la... La... Eh... La boca de pececitos. Pero bueno. Yo soy muy rara. Ay no. No le hagan caso a esto... A estos invasores allí. He tratado de... De quitarlo. No sé con qué crema puedo quitarlo. Porque son como manchas de... De granitos. Así que se me hace muy difícil. No sé si ustedes tengan alguna recomendación. De alguna... Qué sé yo. Alguna crema que quite eso. Se me olvidó setearme todo esto. Me he muy sorprendido. Mi polo favorito es de Mac. Estudio Mac. O sea, ya pusimos el contorno y todo. Y ahora es que hay que setear. Bueno, si se te olvida igual que a mí. Nada más ponen la zona T. Y después... Eh... Con este. Este es un banana powder. Eh... Seteamos lo que es abajo del contorno. Y en las... En la frente. A mí me encanta usar este... Esta brocha. Adivinen. De Morphe. Es la... Y11. Porque... Encaja perfectamente debajo del ojo. Y... En la parte de debajo del contorno. Ahora vamos a contornear... La nariz. A mí me gusta usar la misma... O sea, la brochita. Alguna brocha. Angular. De... Eh... Contour. Y nada más la pincho. Así. Para que quede como una línea recta. Ahora vamos a ir desde la parte de arriba. Donde está... Esta cosa del ojo. Que no sé cómo se llama. Y... Bajamos. Hasta la puntita. Ya casi estamos terminando. Bueno, más o menos. Eh... Ahora vamos con el blush. Eh... Este. De Mac. Se llama Peaches. Uso uno así de... Suelto. Sonreímos. Como las niñas felices... Y hermosas que somos. Ahora voy a tomar... Este... Master Strobing Stick. De Maybelline. Voy a ponérmelo... Voy a ponérmelo... En el dedo. Y ponerlos... En mis pómulos. Como highlighter. Eh... Estamos haciendo esto. Poniéndole una crema. Y después poniéndole un polvo. Que ya les digo. Que es este de... De Pure. Que está en mis favoritos de marzo. Si no has visto mi video... Te lo voy a poner acá abajito. Para que lo veas. Eh... Vamos a poner este... Eh... Encima... Del Strobing. Girl... You did it. Uh... Usen sus lentes. Si quieren ser extra... Con el highlighter. Yo les doy permiso. Porque... Para eso estamos. Para brillar. Ok. Esta es la parte más difícil. Que lipstick. Ponerte. O sea... Oh my gosh. Esto es tan difícil. Siempre... No busquen de... De combinar. Dije. Si se ponen una sombra morada. Ahora tienen que ponerse... La boca morada. No. Ustedes hagan lo que... Su corazón les diga. Quiero usar algo como más nude. Así que... Encontré este de Smashbox. Es... El... Always On Liquid Lipstick. In Demand. Yo creo que ya llegaron a Panamá. Así que... Aprovechen. Que estos... Estos... Son lo máximo. Este gloss es de Shine Shine Shine... Wet Look Lip Gloss. De Essence. Este es tremendo lipstick. Siento que no... Eh... No... No es sticky. No se siente para nada sticky. Y es... Long Wearing. Bebé. Bueno, bonito y barato. Este. Es lo máximo. Y por último... Nos ponemos nuestro estudio... Eh... Fix Plus. No, perdón. Ese es el Fix Plus. Que estás hablando. Por toda nuestra cara. Para qué. Amo cómo huele esta vaina. Amo. Otra opción. Que me gustó bastante. Ya que... El Fix Plus. Es pricey. Eh... Cuesta 23 dólares. Es pricey. Para usarlo todos los días. Es pricey. Así que... A Panamá ya llegó el Infalable. El... Este no lo puse en mis favoritos de marzo. De verdad que este es un favorito. Esta es una opción un poquito más barata. Eh... Esta la uso todos los días. Esta sí la uso con ganas. Porque creo que cuesta como 10 dólares. No cuesta mucho. A diferencia del Fix Plus. El Fix Plus lo uso para cosas bastante puntuales. Y cosas que de verdad... Eh... Lo necesite. Así que este ha sido el look final. ¿Qué les parece? El highlight. O sea... El highlight though. O sea... Yo te doy permiso para que tú vayas. Y brille el resto de tu vida. Si tienen algún otro comentario. De... ¿Qué es lo que les gustaría ver? ¿Qué es lo que les gustaría que cambiáramos en el canal? Sugerencias. De verdad que yo estoy abierta para cualquier pregunta. Y lo que ustedes necesiten. De verdad espero que hayan disfrutado este video. Tanto como yo. Y que tengan un excelente fin de semana. Semana. Día. Porque... Acuérdense de hacer el bien. Y no mirar aquí. Y... Los amo mucho. Bye.